Edson de Jesús Quintanar Sánchez fue nombrado como coordinador de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional para la próxima legislatura, quien en sus palabras dijo que como grupo parlamentario están conscientes de que la responsabilidad es histórica, se trabajará en unidad para que el proyecto de nación recorra las cuatro regiones del estado. Vamos a representar a los pobres y a los ricos porque somos representantes populares y estamos al servicio de cada uno de ellos. También estamos conscientes de que tenemos prohibido pensar en fallar porque nosotros descansa esa oportunidad de un cambio verdadero, ese es el sueño de todos los potosinos, no podemos fallarles. Destacó que seguirán el ejemplo de Salvador Nava de que la política puede y debe tener valores y como diputados su única misión será regresar la dignidad al Congreso de San Luis Potosí. Por su parte, Marité Hernández Correa dijo que respalda la decisión unánime como grupo parlamentario de apoyar de manera incondicional al coordinador de la bancada, puesto que como diputados obtuvieron un compromiso serio con la sociedad y sabrán dirigirse de manera ética y moral para recuperar la transparencia en el Congreso. No los defraudaremos, no les vamos a fallar, como lo ha dicho reiteradas veces Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente de la República y en ese sentido estamos convencidos que estamos en unidad, en principios y en responsabilidad. También los diputados mostraron su postura con respecto a las cuentas públicas 2017 y solicitaron a los actuales diputados a que no la aprueben y que la tarea se la dejen a la próxima legislatura. Finalmente, el coordinador de la bancada dijo que el plan de austeridad que ya se está aplicando en el Senado y la Cámara de Diputados se replicará en San Luis Potosí, donde se dejarán de otorgar privilegios a los próximos diputados, pues dijo que no serán parte de la oligarquía. En la Cámara, Abraham López, Miguel Ángel Lucio.